Ayer, cuando nos conocimos, sin pensar, nos hicimos amigos. Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío, que me da tu amor y pensar, no puedo ser tu amigo. Ayer, cuando nos conocimos, sin pensar, nos hicimos amigos. Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío, que me da tu amor y pensar, no puedo ser tu amigo. Quiero sentir el calor de tu cuerpo, quiero tenerte cerca, sentir tu aliento. Y así poder decir que lo que siento es amor, mejor será cambiarnos y esperarnos a ti. Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz. Y cuando me hables, goza mi amor, me detrás, a flor de piel, si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz. Y cuando me hables, te diré que siento amor. ¡No! 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 Quiero tener y sentir el calor de tu cuerpo. Y sentirte cerca, no. Muy primero porque... ¡No! 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 Señora, yo como un niño sin favor Te quiero porque eres Bella, Bella Cuando nos conocimos y pensamos Hicimos amigos Yo quiero que estés conmigo Para brindarte mi amor Que llevo dentro de mi corazón Y me aportes todavía Y como no sé qué sé Te vuelvo en el placer Y me aportes por siempre con tu corazón Te quiero porque eres Bella, Bella Yo te entrego mi amor Tan solo quiero Que vuelvas a mí Te quiero porque eres Bella, Bella Que te voy a hacer feliz No puedo vivir sin tu amor No puedo ir No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No me aportes por siempre con el holo Ella es wah Gracias.